Estás escuchando Otra Vuelta, por Megafon. En Argentina estamos culminando un año muy difícil, muy pero muy difícil. Donde tanta gente está angustiada, donde tanta gente la pasó mal o ha tenido problemas de empleo. Pongamos las cartas sobre la mesa. De trabajar unidos, de entender que la Argentina es un todo y no puede haber un proyecto de país que no sea un país que nos integra a todos y todas. Que va a ser un verano cuidado, un verano protegido. Resumen de noticias. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta de propinas. 255 días y contando, amigues. En el mundo, 61.869.330 casos confirmados y 1.448.896 muertes. Esta mañana, Moderna pidió autorización para comercializar la vacuna ante la FDA y la Agencia Europea del Medicamento. Si dan el ok, la vacuna es un hecho. ¡Vamos, Ñuve! En nuestro país... Ayer se confirmaron 5.436 casos nuevos y 151 fallecimientos. El viernes, el gobierno anunció la extensión del dispo. Solamente quedan dos ciudades en situación de aislamiento que son las ciudades de Bariloche, en la provincia de Río Negro y las ciudades de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Y que esta situación, el resto de la Argentina, queda en distanciamiento sanitario y esta situación se va a mantener hasta el día 20 de diciembre. Buscarán vacunar a 13 millones de personas entre enero y febrero. La provincia de Buenos Aires prepara medidas especiales para las fiestas. Que los casos sigan bajando y lo hagan más rápidamente. Yo no me conformo con que los casos estén cerca de mí. Y confirmaron el regreso de clases presenciales en 2021. En las 24 jurisdicciones, la inmensa mayoría está comenzando la primera semana de marzo y allí queremos que la presencialidad sea una cuenta corriente en cada una de las actividades que llevamos adelante. Otras noticias. Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con Bolsonaro y anunció la puesta en marcha del Plan Gas Ara. El programa busca inversiones por 5.000 millones de dólares para la producción de gas y sustituir así sus importaciones. Fin de deurnas. En Río Cuarto. Luego de dos postergaciones por la pandemia, hubo elecciones municipales. El peronista Juan Manuel Llamosas fue reelecto imponiéndose al candidato de Juntos por el Cambio, Gabriel Abriles. Quien fue respaldado por Larreta en un video de campaña. Llamosas fue acompañado por Santiago Cafiero, Guado de Pedro y Gabriel Catopodis. Además, Alberto Fernández realizó una videoconferencia para cerrar la noche de festejos. Estamos integrando, siendo parte de este triunfo que ha tenido hoy Juan Manuel. Y lo que quiero es que tengan la certeza de que más que nunca debemos estar unidos porque es la unidad lo que nos llevó hasta el triunfo en octubre del año pasado y es la unidad lo que ha permitido que Juan Manuel hoy esté resultando victorioso. En Brasil, la segunda vuelta por la Intendencia de San Pablo, donde Bruno Cobas fue reelecto. Y en Río de Janeiro, el bolsonarista y actual Intendente Marcelo Crivella perdió contra el derechista Páez. Se extienden. La doble indemnización hasta el 25 de enero. Y el programa previaje hasta febrero. Continuidad de noticias. Parlamentarias. Hoy es la última sesión ordinaria en ambas cámaras. Se no fue noviembre. Diputados, trata el proyecto de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene media sanción. Senadores, trata el proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, enviado al Congreso por Martín Guzmán. Mañana arranca el debate en comisiones por la ley del aborto. Durante el fin de semana hubo marchas en contra de la ley. Y reapareció el Falcon Verde Provida en Tandil. Un Falcon Verde Provida. Paritarias. Hoy comenzó la paritaria nacional docente. Los ejes centrales giraron en torno al salario inicial y la finalización del Fondo Nacional de Incentivo. Que representa entre un 5 y un 8% de los haberes. Tras el paro del miércoles pasado. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Continúa con los reclamos por mejoras salariales y descanso para profesionales de primera línea. Y esto cuando para. Vuelve a subir la carne. Desde la Cámara de la Industria de la Carne y Derivados. Confirmaron que la media red llegará a las carnicerías a 300 pesos el kilo. Esto implica un aumento de alrededor de un 30%. Y las consultoras privadas estiman que los productos navideños aumentarán entre un 30 y un 70%. Mientras tanto, el gobierno informó sobre un bono de fin de año de 9.400 pesos para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. La duplicación del monto de la tarjeta alimentar. Y un aumento del 5% a partir de diciembre. Imputaron por homicidio culposo a Leopoldo Luque, el médico de Maradona. Mañana, la Federación Nacional Frutio Hortícola Argentina realiza un verdurazo en la Plaza de Mayo. Protestan por la proliferación de mercados galpones y depósitos informales. Y adiviná quién vuelve a la tele el 19 de diciembre. Sí, vuelve Mirta. Hace 20 años que digo que me voy a retirar. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente. Y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Gracias. 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 Gracias.